Pero, bueno, una ICA pertenece al grupo BioCubafarma, que como tú decías, es uno de los grupos más sobresalientes en términos de innovación y de nuevas moléculas, pero también nuevas formas de organizarse y nuevas formas de hacer. ICA agrupa a casi toda la industria que tiene que ver con los inyectables y medicamentos de alguna manera estériles. Tiene 1.800 trabajadores, tiene 5 fábricas, 16 líneas de producto. Al presidente Eduardo de BioCubafarma le gusta decir que somos la única biofarmacéutica del grupo, porque tenemos toda la parte biológica de moderivado y toda la parte de fabricación de medicamentos genéricos inyectables. Yo creo que si de alguna manera llegamos acá es porque una de las cosas que sí nos gusta hacer mucho es experimentar. Si cada vez que va saliendo una nueva medida del país, tratamos de utilizarla al máximo de lo posible para generar desarrollo, para generar mejoras para los trabajadores, para la empresa y para el país. ¿Y las que se han tomado, te han ayudado a eso? Han ayudado mucho. Yo pienso que desde el proceso de ordenamiento y después todo el proceso de las 43 medidas y todas las que siguieron después, sin ninguna duda han sido destrabar muchas cosas que no estaban mandando las señales adecuadas, sin ninguna duda. Para mí una de las más revolucionarias fue la resolución 53 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que de hecho AICA, de conjunto con el grupo BioCubafarma, fuimos de los primeros en proponer maneras de implementarlo. Y así, ahora mismo acabamos de crear una pyme estatal para el desarrollo, que se llama AICA-SI, para el desarrollo de toda la metrología, los sensores, la automática y el desarrollo de software que una a todas esas partes y que nos gusta permanentemente estar trabajando. ¿Eso es sencillo bajo el contexto actual? Es más sencillo que antes. Sí. ¿Todavía es natural que eso ocurra? No. Hay cosas que llevan mucho esfuerzo, mucho nivel de consulta, mucho nivel de pedir permiso para lograr hacer alguna de esas cosas. El profesor Agustín tiende a decir muchas veces que Cuba necesita prácticamente el doble de las empresas que tiene hoy. Así que Cuba tiene la mitad de la cantidad de empresas por un millón de habitantes, que tiene la media de América Latina, para no hablar inclusive de Europa o de Estados Unidos. Así que nosotros pensamos que crear nuevas empresas es vital. Y de ahí nuestra última incursión en crear una pyme, un objeto secundario de AICA para el crecimiento. Pero no solo es que tenemos que crecer en nuevas empresas, es que tenemos que crecer en un tipo determinado de empresa. Podemos crecer en todas, pero para el desarrollo futuro de nuestro país, el desarrollo industrial, necesitamos crecer en empresas que exporten, en empresas que tengan un nivel de base tecnológica avanzado. Y en empresas que no solo exporten, que yo pienso que todavía sigue siendo un concepto restringido, sino en empresas que tengan la necesidad de insertarse internacionalmente.